Bueno, realmente buena noche, compadre, ¿cómo estás bien? Super, compadre, encantadísimo de estar aquí en su programa, en mi programa. El programa es tu suyo, tu suyo, esto está legal. Estuvo a Ovejir Internacional, ¿no? Sí, compadre, entramos por Miami, de ahí fuimos a Atlanta, a Carolina del Norte, Ohio, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Boston, Connecticut, Providence. Estuvimos en Alaska también, muy buena la acogida en Alaska. Yo pensé que allá no había gente hispana que recibiera el humor, pero fue muy bonita la actividad de Alaska. Quiero, si hay alguien que ve este programa por allá, agradecer a todos de aquí. En Alaska, compadre. En Alaska, estuvimos allá. Los chistes salían congelados. ¿Te imaginas, compadre? ¿Por qué? No, compadre, no, imagínense, aquí que no se ve nada. Aquí que estamos vuelvo a ver, eso que será allá. Pero es una proyección internacional que nosotros la alabamos y la respetamos. Es nada fácil caminar esa parte del mundo y que la gente conozca tu talento, admire tu talento y pague por tu talento. Sí, 12 estados, 16 shows. Antes de eso estuvimos en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Y entonces, gracias a Dios, va caminando el producto. Pero lo más importante es que estamos aquí en su programa. ¿En su programa? Como acordamos, si no tiene deuda, es mío también, no hay problema. Estamos aquí y que vamos a tener periódicamente un humor aquí para el programa, con personajes, que hoy con el poder de Dios andan otras personas con nosotros. Permite, compadre, déjame decir lo siguiente. A mí lo que no me conviene de su viaje es que usted borra muchas cosas. ¿Cómo es así, compadre? Se le olvidaron las camisas aquí, Eli. Se le olvidó los pantalones de los 98. Compadre, usted llegó, nos vimos ahora, eso está en el vehículo, compadre. No me diga, compadre, que se le quedó la maleta. Claro, compadre, no, eso está ahí, ahí, aquí en el parqueo. Muy bien, ya, ya, ya. Pachuco Show es parte de Buena Noche. Aquí estamos. Bueno, señores, buena noche, buena noche. Qué honor, qué privilegio estar aquí en este programa, programa que me abrió la puerta aquí en el Cibao. Como siempre, agradeciendo a todas las damas que ven este programa. Qué bonito ser, ¿verdad? Cantar esa canción por una dama. Pachuco en Buena Noche. Pachuco en Buena Noche. Pachuco en Buena Noche. Dale. Pa, pa, Pachuco, pa, pa, Pachuco, pa, pa, Pachuco, pa, pa, Pachuco, pa, pa. Gracias. Gracias. Señores, yo soy un hombre que amo a las mujeres, todos somos hijos de una mujer. Yo quiero en este estudio un aplauso para las mujeres que están viendo el programa. ¡Están lindas! Pero, pero hay algo que no estoy de acuerdo con las mujeres, definitivamente. Y es, ¿a qué se debe que, a qué se debe que en estos tiempos es tan difícil tú llevar a una mujer a tener intimidad? Sí, tú le dices a una mujer, mi vida, quiero hacer el amor contigo. Y se ofenden como que es una cosa mala. Ay, que tú te crees que yo soy una cualquiera, a mí me respetas, ¿sabes? Pero el dominicano se inventó una y es que le decimos, mi vida, quiero hablar algo contigo a solas. Y la mujer, ¿eh, qué? Ok, dime que estamos solos. Y uno le dice, no, no es a solas donde ni el viento sepa lo que yo te voy a decir. ¡Ella sabe lo que es! Cuando tú logras montarla en el carro, tú te montas y tú vas así, manejando. Ahí no se habla ni media palabra, uno va así, con los ojos brotados y las venas estas aquí afuera, así. Pensando, desde que llegue me la voy a matar, el Kama Sutra me va a quedar pequeño. Y ellas van en una esquinita de la puerta con la carterita aquí que casi se les cae, pensando, ¡ay, qué me hará! Porque ellas saben a qué que van, que para el matadero que van. Y cuando las mujeres ven que tú vas por la zona hotelera, por la cabaña, entonces que ellas ven que la vaina va en serio, te dicen, ¿dí qué? ¡Ay, tú se inventas, eh! Y entonces uno, a ver en qué está ella, uno le dice, si tú quieres me devuelvo. ¿Dí qué? Yo he hablado. Porque ellas saben a qué que van. Ahora les voy a dar un consejo a las mujeres, cuando ustedes vayan con un hombre para esos lugares, muéstrense inocentes, porque no hay cosa que amargue más a un hombre cuando una mujer dice, ¿dí qué? Ahí no entre, que ahí la almohada hieren. Tampoco entre a esa, que ahí el aire no sirve, tú y sabes, pero es una loca esta tipa. Y entonces ahí uno se protege. Ahora, chequen bien, si es un hotel, si es una cabaña no hay problema, si es un hotel, el primero que se desmonta del carro del hombre es el hombre, y uno se desmonta, ¿dí qué? Ven ahora, ven, ven. Y las mujeres van, ¿dí qué? Ay, cuando entran a la habitación, cuando las mujeres entran a la habitación, entran así. Ay, tú, no se meten cosas, ¿eh? Y se sientan en la equinita de la cama y ponen la carterita ahí. Dime que estamos solos. Y entonces prende el televisor en el canal aquel. ¡Pah! Y las mujeres hacen de qué. Ay, tú, ¿cómo esa mujer hace eso, eh? Y entonces uno le dice, a ver, uno le dice, si tú quieres lo apago. No, a mí me da lo mismo. Porque ellas también quieren ver. Aunque a veces no le voy a negar que uno no tiene que esperar que la mujer le diga que lo apague. Uno a veces lo prende. ¡Pah! Y lo que sale es una película de aquella que ustedes saben, que se habla poco. Y sale un moreno, el moreno de WhatsApp. Y uno le dice a la mujer, mi vida, lo voy a apagar que me molesta la luz. ¡Pah! Yo en la luz, tú sabes que es lo que te molesta. Ahora bien, y es que en esos momentos, señores, las mujeres se ponen como... Es un asunto como tan difícil. Y es que tener intimidad en estos tiempos como si te fuera a robar. Por ejemplo, usted tiene a su esposa en su casa y a veces también es difícil. Yo tengo un amigo que llegó a su casa, ¿sí? El amigo mío llega a su casa y cuando llegó, la mujer dice, mi vida, una semana que no te veía. Y dice, ay, mi cielo, qué bueno que llegaste. Y el tipo le brincó encima, le abrazó en el sofá y ella le dijo, Juan, el niño. Dice el tipo, anda, el diablo, qué cosa. Mi amor, pero yo soy tu esposo. Juan, el niño, ¿eh? Dice, no te preocupes que yo tengo una técnica. Hijo, ven acá. Yo lo voy a mandar allá afuera para que se esté tranquilo en el balcón y tú y yo vamos a hacer de todo. Bueno, tú eres que sabe. Ven acá, Raulito. Usted se va a ir al balcón y usted me va a ver todo lo que pase por ahí y me lo va a narrar. Dice el niño, ok, pa. Y el niño se va al balcón y desde que se va al balcón el tipo le marchó, el amigo mío le marchó a la esposa. Desde mi vida que estamos solos. Y el niño afuera. En estos momentos está pasando un camión de bomberos. Ve, mi amor, que era fácil. En estos momentos está pasando la ambulancia. Ve, mi vida. En estos momentos está pasando la policía. Ve, mi cielo, el tipo matando en el mueble. En estos momentos la familia González están haciendo el amor como dos locos en su casa, en la sala. Dice el papá, dice la mujer, Dios mío, dice el papá. Pero, hijo, ¿y por qué tú dices eso? Dice, porque también mandaron al niño para el balcón. Señores, buenas noches. Qué bonito estar aquí en este programa. Vamos a seguir con el contenido. ¡Gracias por el día de hoy! ¡Woo! 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 ¡Woo!